Ayer, preocupación en muchos distritos, en varios departamentos, pero particularmente para Guarí. Ayer, con el compañero Reinaldo Galloso, nuestro corresponsal que otra vez está en línea, manifestábamos preocupación porque en Dorecoy, en Caapucujo, Ujanguá, ni qué hablar para otra cosa. Ayer, se anunciaba la llegada de agua potable y se pedía a la gente que acudiera a la plaza de Caapucú para comenzar a recibir. Y efectivamente, llegaron allí, entiendo que voluntarios y personas de buena voluntad y otras más, a llevar Reinaldo para entregar agua a los pobladores. Vaya, vaneco de mí, Reinaldo. Buen día. Ayer, un grupo de personas que son integrantes de un grupo de deportistas llamado Señor de San Miguel Misiones, trajeron el alivio a la ciudad de Caapucú. Uy, por ejemplo, el alivio a la ciudad de Caapucú. Y, por ejemplo, el alivio a la ciudad de Caapucú. Y, por ejemplo, el alivio a la ciudad de Caapucú, el alivio a la ciudad de Caapucú. Y, por ejemplo, el alivio a la ciudad de Caapucú. En donde, aparentemente, según los hidrólogos, podría encontrarse agua potable. Son dos sectores de la ciudad. Uno queda hacia el este y otro hacia el sur. Qué buena noticia. Aos pescáis en la caída de la mitad. Oye, yo, otra la puedo tocar. Qué buena noticia, Popa. Pepe Coeré Curicé, he comentado, lleva Ipupu, Cubana. En Paraguay, en casi todo el departamento, es muy difícil encontrar agua a pocos metros de la superficie. Jaje, está mal a 200 metros, Ignasi. Es que es una obra, es una muy buena noticia, lleva Reinaldo. ¿Veis, imagina el asunto? Buena noticia para toda la gente. Sí, así mismo. Bueno, aquí estamos viendo estas imágenes. Agua potable para tomar para los pobladores de Caapucú. Muy buen gesto de gente de buena voluntad. Y el anuncio más importante, entonces, oye, yo, Otala. Tres pozos de 200 metros cada uno. Y que sea suficiente para poder abastecer a la población.